Gracias compañeros, ya estamos de regreso con la información de los espectáculos. Les platico que la integrante de OB7, Erika Saba, sorprendió a todos sus seguidores con una dolorosa confesión y esto en su reciente video que compartió a través de su canal de YouTube, habló sobre un aborto de gemelos que tuvo hace algún tiempo. Y entonces, bueno, al mes, cuando nos tocaba el ultrasonido para escuchar el corazón de los bebés, pues ya, ya, ya nos escuchaba. No había corazón y para mí fue súper triste. Pero bueno, sabíamos que, que teníamos que volver a intentarlo. Fue duro. Bueno, porque era el primer intento y nosotros estábamos muy ilusionados y dijimos, todo va a salir perfecto, lo hacemos perfecto. Pero bueno, es un procedimiento muy complejo. Entonces, perdemos a estos bebés. Platicamos mucho Fran y yo. Nos cuestionamos de cuántas veces más tendremos que intentarlo. ¿Será para nosotros? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, pues platicando mucho, mucho con el doctor. Nos decía, a ver, no se desanimen. Es el primer intento. Este tipo de procedimientos puede pegar a la primera, puede tomar un año, dos años, tres años, cinco años. Y tienen que estar ahí. Triste noticia sin duda y haciendo a un lado la polémica que trae el cantante Cristian Castro sobre comentarios de la conductora Yolanda Andrade, el día de hoy nos sorprende con una conmovedora interpretación. Su nuevo tema, Cuando vuelva a la vida, nos recuerda a ese Cristian de sus inicios. Con una conmovedora interpretación, Cristian Castro nos sorprende una vez más con el poder que tiene para entregar poderosos mensajes en los diferentes momentos de nuestra vida. Es así que para estos días de incertidumbre, el cantante nos ofrece con este tema una respuesta de alegría y color que nos motiva a mantener la esperanza para poder volver a abrazarnos todos y disfrutar de lo que habíamos perdido, ahora que vuelva a la vida. Y les cuento que al parecer la estrella del pop Lady Gaga se unirá a la lista de famosos que encargaron bebé durante esta cuarentena. Aquí los detalles. Pues muchos aseguran que la cantante está embarazada luego de que se filtraron unas fotos mientras hacía compras junto a su novio durante la pandemia del COVID-19. Las imágenes revelan precisamente esta pancita bastante pronunciada debajo de su sudadera. Hasta el momento la cantante no ha confirmado o negado nada. Recordemos que durante este periodo de cuarentena la cantante y también actriz pues ha permanecido refugiada en su casa en compañía de su novio sin apenas dar la cara en el exterior. Ahí tiene usted la información de los espectáculos. Regresamos con ustedes compañeros. Yo los veo el día de mañana con más detalles. Regresamos con ustedes.